Mierda Hola, muy buenas Yo que soy una persona que estoy a la moda Y si no, miren ustedes con mi pelo Llevo las mechas californianas Que es lo que ahora más se lleva No voy a dejar pasar la oportunidad De apuntarme a otra moda Que es la de hablar de los escraches Voy a hablar de los escraches Porque no estoy de acuerdo con los escraches Creo que lo que están consiguiendo es Desviar la atención del verdadero problema Y además facilitar que quienes los están sufriendo Aparezcan como verdaderos damnificados Y no creo que sea ese el fin Que los que los están haciendo Los miembros de las plataformas que los están llevando a cabo Busquen En fin El otro día apareció en televisión Al menos yo la vi en televisión La señora Soraya Sante Santa María Muy compungida Porque es una mujer Que tiene una facilidad tremenda para compungirse ¿Ella se compunge? Yo no sé Yo no me compungo Bueno, a veces me compungo Pero qué facilidad tiene esta mujer para compungirse Bueno, pues apareció diciendo algo Que yo comparto No se puede ir a las casas De los políticos A protestar Porque las casas deben ser lugares sagrados Lugares de intimidad Y las familias no deben por qué sufrir Esa presión que los manifestantes O los escracheadores Están haciendo sobre los políticos Las quejas hay que hacerlas En los lugares de trabajo Como dijo la señora Sante Santa María Lo que no entiendo No me cuadra mucho Es cómo es posible Que si ella cobra casi 900 euros al mes Porque de dietas Para alojamiento Los escracheadores encontrarán una casa En la que vive la señora Sante Santa María Pues si no tiene casa Pues cobra 900 euros Porque ya no tiene casa aquí Pues no lo sé Además de eso Lo que quiero decir Es que Si va a recibir O sea Si las quejas hay que hacerlas En su lugar de trabajo Lo que tiene que hacer la señora Sante Santa María Es publicar el horario En el que va a recibir A los ciudadanos Para que se quejen Porque me parece muy bien Que sea en el lugar de trabajo Así que señora Sante Santa María Publique usted en Facebook O en la página web suya O donde sea El horario en el que va a recibir A los ciudadanos Para que se quejen Y así mantendrá la intimidad De su lugar sagrado Que es su casa Estoy completamente de acuerdo con usted ¿Por qué? Pues porque si no publica usted El horario en el que va a recibir A los ciudadanos Para que se quejen Al final va a haber lío Porque van a empezar No, es que yo he llegado antes Que el gordo este Y se ha colado Pues no Porque el gordo lleva aquí Desde las 7 que le he visto yo O sea Publique usted El horario en el que recibe Y ponga un churro de eso Donde se coge el número Porque si no al final La gente se va a colar Va a intentar entrar antes Unos que otros Y se va a liar Se va a liar Así que nada Bueno, hoy vamos a tener Aquí el testimonio De un personaje De una persona Que pertenece a un movimiento social Que se llama Protestantibus Y que nos va a contar Qué es lo que están Intentando conseguir Desde su movimiento Hola Hola ¿En qué consiste su movimiento? Bueno, pues nosotros Somos un grupo de gente Cada vez más numeroso Que nos estamos juntando Para hacer cola Y esperar a que nos reciban Los políticos Para contarles lo que nos pasa ¿Y hasta ahora Qué respuesta han recibido? ¿De quién? De los políticos Ah, bueno Nos han dicho que no Que nos disolvamos Porque prefieren Que les hagamos escrache ¿Y lo van a hacer? No Nosotros lo que queremos Es que nos reciban Para contarles lo que nos pasa ¿Y tienen alguna esperanza? ¿En qué? ¿En que les reciban? No La verdad es que no Pero bueno Por lo menos así Nos juntamos los domingos Para ver el partido En un bar Bueno, pues muchas gracias Pues a mí no me hace ninguna gracia No, no Digo que muchas gracias Ah, de nada Antes de decir adiós Me gustaría pronunciar Unas palabras de despedida Y lanzar un recado Un recado Que quiero que vaya dirigido A Mónica Bellucci Mónica Vente a Madrid Que te invito a comer A un sitio de menú Buenísimo Que conozco yo Y luego nos vamos A un concierto De los secretos Mónica Bellucci